¿Cómo andan, corazones? Llegamos a fin de año y pensé que después de recibir tantos, pero tantos dibujos hermosos de ustedes, que los tengo todos guardados, la mejor forma de despedirme era hacerles un montón de dibujos para que puedan pintar. Así que les armé un fanzine que se llama El Mundo y que tiene en realidad un cuento. Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que no se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Como esos fueguitos que se esconden cuando ven una injusticia. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Sean risa, sean baile, sean música, sean dibujos, sean chispa, sean fuerza, sean alegría, sean ternura, sean transformación, sean abrazo compañero, sean siempre fuego y brillen corazones. Brillen hasta iluminarlo todo. Les dejo un abrazo grande, los voy a extrañar un montón. Y dibujen siempre, toda la vida. No se olviden de brillar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!